Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor, el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima. Siente cada concedida. Bienvenidos queridos amigos a nuestro curso para padres y catequistas de Primera Comunión. Mónica, bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias Padre Juan María, contenta. Bueno, hoy retomamos nuestro curso. Quienes nos han seguido saben que nosotros en este programa, en cada programa, hoy es el número 17, desarrollamos tres grandes temas, porque hablamos de la historia sagrada, estamos todavía en el Antiguo Testamento, luego tomamos las enseñanzas del Papa Benedicto XVI en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, para terminar con algunas enseñanzas de la instrucción del Misal Romano. Y esto además, también acompañado por unos comentarios muy pensados, muy concretos, hechos por Mónica, con su experiencia de madre y de catequista. Vamos a decir historia sagrada. Vamos a comenzar a hablar de las historias y figuras de Israel. Y esta lección comienza diciendo, Además de luchar con sus vecinos, los judíos también se peleaban entre ellos, según vimos al relatar las historias de Saúl, David y Absalón. El país de Canaán se dividió en dos reinos, Israel y Judá. El rey de Babilonia tomó Jerusalén, destruyó el templo y se llevó cautivos a los judíos para que trabajaran en su tierra. Allí permanecieron aquellos muchos años, llenos de nostalgia por la patria lejana. La Sagrada Biblia, donde se cuentan todas estas cosas, menciona a distintos personajes que vivieron en diferentes momentos de la historia de Israel. A continuación hablaremos de cuatro de ellos, dos varones y dos mujeres. Tobías fue uno de los judíos cautivos en tierra extranjera. Era un hombre piadoso y cumplidor de las tradiciones hebreas. A los judíos los trataban muy mal, y cada dos por tres mataban a algunos sin mayor motivo, dejando sus cadáveres tirados por ahí. Sabía Tobías que los muertos deben ser enterrados con respeto, de manera que cuando hallaba un judío muerto, lo llevaba a su casa y de noche lo enterraba. Una madrugada, cansado de enterrar muertos, se quedó dormido al pie de una tapia. En la tapia había un nido de golondrinas, y de allí le cayó una suciedad de pájaro en los ojos, dejándolo ciego. Tobías tenía un hijo, que se llamaba como él, así que lo nombraremos Tobías H. Tobías H. pensaba casarse, porque ya estaba en edad para eso. Y como era un muchacho prudente, tenía miedo de equivocarse al elegir novia, y después ser un desgraciado toda la vida. Porque el casamiento es para siempre, y el que diga lo contrario, se equivoca fiero. A Tobías, padre, le debía plata un tal Gabelo, que vivía en el país de los Medos, y decidió mandarlo a Tobías H. para cobrar esa deuda. Pero el viaje era largo y lleno de peligros. En eso se presentó un mocetón bien parecido, ofreciéndose muy educadamente para acompañarlos a Tobías H. hasta el país de los Medos. Tobías H. era el arcángel San Rafael, pero no lo dijo. Tobías le dio unos cuantos buenos consejos a su hijo, y allá marcharon los dos, Tobías H. hijo y el arcángel. Llegaron al río Tigres, y Tobías H. hijo, quiso aprovechar para lavarse los pies que los traía muy sucios por la tierra del camino. En eso estaba cuando saltó del agua un pescado grandísimo que lo atacó. Gritó asustado Tobías H. hijo, y el arcángel le dijo, no se asuste compañero, agárrelo al pescado de las agallas y sáquelo afuera, que no le hará nada. Así lo hizo Tobías H. hijo sin dificultad. Después le indicó el arcángel, conserve el corazón, la hiela y el hígado de ese pescado, que le van a servir como remedios. Y el resto vamos a asarlo a la parrilla. Cuando iban llegando, hicieron noche en lo de un paisano de Tobías H. hijo, cuya hija se llamaba Sara. Esta había tenido mala suerte con sus casamientos, pues los maridos se le morían la misma noche de bodas. Pese a saberlo, Tobías H. hijo se enamoró de ella y se casaron, ya que era una chica, una mujer buena, linda y rica. El arcángel siguió solo hasta la chacra de Gabelo, cobró la deuda y todos pegaron la vuelta. Ya de regreso le pusieron a Tobías Padre la hiel del pescado en los ojos y recuperó la vista. Después el arcángel se dio a conocer y enseguida desapareció. Y si termina la historia brevemente de Tobías, vamos a contar ahora otra historia sagrada, que dice Orofernes, era el más importante de los generales del rey Nabucodonosor. Tenía un grado igual al del teniente general, y era algo así como comandante en jefe de sus tropas o jefe de estado mayor. Tenía sitiada Betulia, una ciudad de los judíos, con 120.000 soldados de infantería y 22.000 de caballería, preparándose para el asalto final. En Betulia vivía Judith, una viuda monísima y muy piadosa, que había heredado de su difunto marido una gran fortuna. Como los judíos no tenían ni para empezar contra el ejército de Orofernes, Judith decidió actuar. Pasó horas rezando y después se puso lo mejor que tenía. Se pintó los labios y los ojos, se peinó con cuidado, se perfumó con un perfume caro, salió sola de la ciudad y se dirigió al campamento enemigo. Una vez allí, pidió que la llevaran delante del teniente general Orofernes, porque quería hacerle conocer algunos secretos militares de los judíos. Orofernes se quedó visco al verlo. Por la noche, Orofernes hizo una fiesta donde todos comieron y bebieron en forma. Hacia el final, le ordenó a un recluta que le trajera a Judith. Cuando Judith entró a la carpa de Orofernes, éste estaba borracho, tirado en su catre de campaña. Entonces Judith le sacó el sable y, juntando fuerzas, le cortó la cabeza. Cuando descubrieron a Orofernes muerto, ya era tarde. Judith había vuelto a Betulia. Allí contó su aventura y, con el ejemplo de esta mujer valiente, los judíos recobraron el coraje, pidieron la ayuda de Dios y atacaron al ejército sitiador que se había quedado sin jefe, consiguiendo una brillante victoria. Muy bien, y como objetivo, se nos recomienda recordar lo siguiente. Respecto a Tobías, que nuestro ángel de la guarda siempre nos acompaña y protege, como a Tobías hijo, lo acompañó y lo protegió el arcángel San Rafael, que se le puede pedir favores y que hay que agradecerle la forma en que nos cuida. La segunda enseñanza, poner de relieve el coraje de Judith y comentar que la lucha por ganar el cielo es propia de valientes. Muy bien, y antes de hablar de las verdades del Evangelio, recordarles lo importante que es estudiar, leer despacio, meditar en la Biblia, ¿no? Y concretamente, estas historias sagradas son preciosas. El libro de Tobías es una maravilla, ¿no? Y ver cómo efectivamente Dios protege a los que quiere, aunque a veces los prueba, como a Tobías padre, pero después los recompensa con gran generosidad. Pasamos a la siguiente parte. Hoy nos toca hablar nada más ni nada menos que del sexto mandamiento que se refiere al tema de la sexualidad, de cómo Dios quiere proteger el amor. Porque este es el fin, este es el bien que quiere proteger el sexto mandamiento. Veremos los números 487 a 502 y del 427 al 530. Nos recuerda el compendio que a cada uno corresponde aceptar la propia identidad sexual. Inmediatamente después nos dice qué es la castidad. Entonces, por un lado, es una virtud moral, un don de Dios, una gracia, fruto del Espíritu Santo, y esta virtud que es un don y que Dios da la gracia para vivirla, es la positiva integración de la sexualidad en la persona. No es la virtud más importante, pero para realmente alcanzar la felicidad en la tierra también hay que vivirla. Quien vive desordenadamente su sexualidad no encontrará la paz interior ni la felicidad. la virtud de la castidad supone la adquisición del dominio de sí mismo. Por eso, como dice el compendio, para este fin es necesaria una integral y permanente educación. Hay que educar la inteligencia, la voluntad, el carácter. Mónica, te voy a pedir, ¿y qué medios nos invitan a vivir para realmente poder llevar adelante esta virtud? La gracia de Dios, la ayuda de los sacramentos, la oración, el conocimiento de uno mismo, la práctica de una ascesis adaptada a las diversas situaciones y el ejercicio de las virtudes morales, en particular de la virtud de la templanza, que busca que la razón sea la guía de las pasiones. Hoy hablaremos de estos temas muy rápidamente, pero estas enseñanzas son para leer y también para llevar a la oración esta síntesis. Quizás algunos se preguntan, ¿cómo puedo hacer yo para vivir realmente la castidad? Es una gracia de Dios, por eso hay que pedirla en la oración, hay que buscar la ayuda de los sacramentos, de la confesión, de la Eucaristía, realmente vivir una vida de entrega, vivir la mortificación, acudir a la Santísima Virgen, o sea que en los medios está y se puede vivir muy bien esta virtud, no como enseñaba Lutero, entre otras cosas decía que bueno, que era imposible vivir el sexto mandamiento, era imposible vivir la castidad. Dios no pide nada que uno no pueda hacer y además cuanto más difícil es lo que Dios pide, más gracia da también, o sea que la castidad, la santa pureza, el sexto y noveno mandamiento lo podemos vivir todos. todos siguiendo a Cristo que es el modelo de la santidad y además cada uno según su propio estado. Algunos viviendo la virginidad o el celibato consagrado como eminente de dedicarse más fácilmente a Dios de todo corazón y otros si están casados como dice el compendio viviendo la castidad conyugal. Los no casados, los novios por ejemplo, practicando la castidad en la continencia. Mónica, ¿y qué dice el catecismo sobre cuáles son los pecados gravemente contrarios a la castidad? Ellos son el adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Muy bien, estos son pecados de lujuria y nos dice el catecismo que si se cometen con menores estos actos son aún más graves. También nos recuerda el compendio que las autoridades civiles deben contribuir a crear un ambiente favorable para la castidad, sobre todo para proteger a los menores y los más débiles. Este mandamiento quiere proteger también los bienes del amor conyugal, que son la unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad. Nosotros sabemos y si no lo recordamos que el acto conyugal tiene un doble significado. Por un lado la unión que es la mutua donación de los cónyuges y por otro lado la procreación en esa apertura a la vida que no debe faltar. Y en ese sentido nadie puede romper la conexión inseparable que Dios ha querido entre estos dos significados unitivo y procreativo. Por eso la regulación de la natalidad cuando efectivamente los cónyuges cuando hay razones de peso cuando efectivamente existen motivos serios tienen que distanciar los nacimientos o dejar de tener hijos porque efectivamente hay problemas económicos o problemas de salud o lo que sea pero esta regulación de la natalidad tiene que ser conforme a la moralidad en cuanto se lleva a cabo por los esposos por un lado sin imposición externa que no haya egoísmo por parte de ellos sino que sea por motivos serios y con métodos conformes a los criterios objetivos de moralidad. Esto es mediante la continencia periódica y el recurso a los pedidos infecundos de la mujer. Por eso y recordando lo que dice la Humane Vite es intrínsecamente inmoral toda acción Mónica como por ejemplo la esterilización directa o la contracepción que en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio impedir la procreación. Muy bien. También son inmorales la inseminación y la fecundación artificial porque se está disociando justamente este aspecto unitivo y procreativo que es indispensable que exista en la unión conyugal. Además si la inseminación es heteróloga o sea si entra un tercero digamos también se está lesionando el derecho del hijo a nacer de un padre y de una madre conocidas por él. El catecismo el compendio y el catecismo también nos recuerda que el hijo es un don para la familia un don para los cónyuges un don para el matrimonio y es el don más grande que puede dar Dios ¿no? Pero no existe y vamos a ver si lo podemos explicar un derecho así subrayado a tener hijos un derecho en el sentido de sea como sea y con cualquier medio no en cambio si existe el derecho del hijo a ser fruto del acto conyugal de sus padres y también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción por eso cuando el don del hijo no les es concedido los cónyuges pueden mostrar su generosidad mediante la tutela o la adopción o bien realizando servicios significativos en beneficio del prójimo esto lo estamos diciendo con motivo de que habíamos afirmado que la inseminación o la fecundación in vitro por ejemplo que además habitualmente la fecundación in vitro también es inmoral porque suele haber abortos porque se desprecian o se desechan aquellos aquellos embriones fecundados digamos porque no son viables o se toman quizá los que sean más fuertes para implantarlos y los demás se dejan de lado entonces no hay un derecho absoluto hay que hacer las cosas como Dios lo ha previsto como Dios manda entonces y son ofensas a la dignidad del matrimonio las siguientes dice el compendio el adulterio el divorcio la poligamia el incesto la unión libre el acto sexual antes o fuera del matrimonio muy bien y de este tema la verdad sexto mandamiento hay mucho para comentar yo les recomiendo que padres y catequistas lean con detenimiento además del compendio el catecismo de Juan Pablo II que también está muy bien explicado y es sencillo de entender y además de ahí también encontrarán los fundamentos escriturísticos y del magisterio muy bien y ahora Mónica te cedo la palabra gracias padre Juan María y un poco seguimos con el tema porque mira la frase que traigo hoy es todo por Dios y el reino y en realidad todo lo que vos nos estás explicando padre Juan María es para el bien común tendríamos que tenerlo muy en cuenta siempre yo traigo esta frase porque me pareció lindo compartirla hace más de 10 años atrás en el Obispado de San Isidro hice un curso con una profesora sobre didáctica de la catequesis la profesora se llama María Luisa Langrevea a quien si estuviera viéndonos les mando un cariño enorme porque le guardo muchísimo cariño y admiración ella agradecida después de dar el curso alegre ya se iba y nosotros no sabíamos cómo agradecerle porque era una persona muy muy generosa a la hora de impartir conocimientos entonces dijo no, no todo por Dios y el reino yo ya lo había escuchado en otro momento lo había leído pero no tenía muy claro les digo la verdad qué quería decir con todo por Dios y el reino y ella se detuvo y nos dio de llapa la explicación de esto que fue una lección nos dijo miren cuando ustedes hagan algo todo lo que sea a pesar de las dificultades a pesar de los obstáculos que pudieran surgir háganlo todo con amor por amor a Dios por y para Dios y por y para el reino por y para tus hermanos porque es para el bien común y si pasamos a la si me acompañas Padre Juan María mira ahí encontré esa imagen que se las quiero explicar pero en dos semanas porque ya tenemos el tema de la semana que viene también ahí vemos un hombre que está haciendo un esfuerzo es lo que tenemos que hacer cada uno cumplir nuestra misión en catequesis también por ejemplo bueno la catequesis es cristocéntrica que la vida también lo sea que tengamos a Cristo en el medio y que hagamos por amor a Él y a nuestros hermanos lo que tengamos que hacer cumplamos la misión con alegría con amor y confiando siempre en Dios muy bien Mónica muchísimas gracias bueno y como les contaba al inicio del programa ahora nos vamos a detener en la instrucción general del mensal romano y vamos a hacer un poquito de vamos a recordar un poco que es lo que hemos visto porque quizá alguno se ha perdido así como les decía que es bueno leer la Biblia que es bueno leer el catecismo y el compendio también les recuerdo no dejen de estudiar la instrucción general romano que el Papa ha pedido que en las parroquias se estudie es un documento que lo encuentran en internet por ejemplo en la página de la Santa Sede en Vatican.va allí lo pueden bajar poner un archivo e imprimirlo las enseñanzas son muy útiles pueden ayudar muchísimo para vivir mejor uno la misa y por supuesto para explicarle a los chicos entonces ¿qué es lo que hemos visto? en el capítulo primero de la instrucción vimos la importancia y dignidad de la celebración eucarística en el capítulo segundo nos detuvimos en la estructura de la misa vimos sus elementos y partes en el capítulo tercero que estamos viendo ahora estamos viendo los oficios y ministerios en la celebración de la misa y ahora vamos a tocar el último punto de este capítulo tercero ya en el próximo programa comenzaremos con el cuarto capítulo y este último punto se titula distribución de las funciones y preparativos para la celebración entonces imagínense que bueno ya está todo dispuesto existe un celebrante los lectores están quizás incluso un diácono bueno ya está todo para la misa entonces esa preparación final entonces dice la instrucción un mismo y único sacerdote debe ejercer siempre la función presidencial en todas sus partes excepto las que son propias de la misa en la que está presente el obispo ahora si hay varios que pueden desempeñar el mismo ministerio nadie impide que lo realicen distribuyéndose entre sí las diversas partes del ministerio u oficio con el ejemplo va a quedar más claro un diácono puede encargarse de las partes cantadas otro del ministerio del altar si hay varias lecturas conviene distribuirlas entre diversos lectores y así en lo demás pero dice la instrucción de ningún modo conviene que un único elemento de la celebración se divide entre dos por ejemplo que la misma lectura sea leída por dos uno después del otro a no ser que se trate de la pasión así hay más de un lector muy bien y también enseña el catecismo que si en la misa con asistencia del pueblo hay un solo ministro este ejerce todas las funciones la preparación la preparación efectiva de cada celebración litúrgica se ha de hacer ¿de qué manera? con ánimo diligente sabiendo que ya es próxima a la celebración preparar el corazón preparar el alma ¿no? de acuerdo siempre con el misal y con las rúbricas ¿se acuerdan de aquel dicho que dice que el cura honrado lee lo colorado? o sea lee la rúbrica que es lo que tiene que hacer el momento de abrir las manos el momento de dar la bendición en fin como está prescripto en el misal y en los demás libros litúrgicos también entre todos los que participan habrá que ver como cada uno cumplirá su su función dice ya se trate del rito ya de la pastoral y la música bajo la dirección del rector de la iglesia y oído también el parecer de los fieles en lo que atañe a ellos directamente pero el sacerdote que preside la celebración conserva siempre el derecho a disponer lo que a él le compete entonces que también el sacerdote se ocupará de cuidar especialmente lo que a él le compete después también organizará es bueno que el sacerdote esté atento digamos a cómo está el coro cómo están las lecturas efectivamente hay un diácono incluso las celebraciones que son más complejas o más difíciles si se pueden practicar un poquito antes o reunirse las personas un poquito antes es importante para que efectivamente todo salga fluidamente y sea algo piadoso que lleve a rezar bueno y hasta aquí nuestro encuentro de hoy muchas gracias por por su compañía por su presencia esperemos que esto este presenciaje de hoy les haya sido de utilidad mediante la próxima lección continuaremos con estas personas estos personajes de la historia de Israel hablaremos del séptimo mandamiento de la ley de Dios y continuaremos con las enseñanzas de la instrucción para que inicia el romano bueno muchas gracias Mónica entonces la próxima vez ya de vuelta con ustedes me despido enviándoles la bendición que Dios los bendiga y los hagamos santos y dijo el Señor tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia el santo padre Benedicto 16 en su aprobación y promulgación del compendio del catecismo escribió agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor el Papa Juan Pablo II estos la iglesia el Papa y el catecismo son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión y amada Gracias.